Estoy iratado, se perdió mi, como si me amputaba de testecos Madre si se me prendo ahí con la chata Qué machazo Es una vasectomia Estás pero así Madre no les, ahora es que madre Hace mucho madre que no hacemos ni verga porque la lluvia no lo permite Madre de hecho de allá donde está muerto Ya ha avisado que ahorita cae Si ahí me puso un texto que ya casi cae Ya cae la lluvia, maldita Vamos a tratar de grabar lo más que se pueda Hasta que caiga la lluvia Imagínense que ahorita son que las 12 O sea, es temprano Es temprano pero imagínate No se puede así, no se puede Madre viene, eso es la vara madre Eso es el plan madre, eso es el plan Y grabar lo más que se pueda Si madre, ya los amó eso madre Porque casi quedó sin covid y sin testículos en este ratico Va a dispararse sin covid Si Digo además fue un clásico como campeón Si, de todos los días Todos los días, de los que hay que, la lluvia Entonces nunca más cerca Si, si Si, 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 si Si, 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 si Estoy mamando yo ahora. Espera. Un de los tres principales de caja en la puerta. Esa es la cabeza Pero están dando miedo y no me va a dejarlo con la pata El mayor hacía un parque de caras Ahí están los dos hombres La gente está en la celda, no? Madre la verdad es que después de uno de los bikes más malos que hemos hecho en la vida nadie sacaba nada, vamos a jugar otro, pero esta vez es así, cada quien por su cuenta todo el mundo así, directv, así como el arroz, enteros el chico, 99% grano entero la verdad es que hay que ver el orden, eso es para ver el orden, y estas son las reglas ya vimos las reglas del pasado, 1, 2, 3, para ver quien más lo hubieron, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Esto es el orden, primero, 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 segundo, tercero, o sea que si no pegamos algo, lo que haces fue yo, fuimos, ahí sí, ya fuimos, ahí sí, ese es el orden, la verdad es que es igual, no lo quedaron, un bike, son cuatro letras, unas reglas, manos en los puñetos, pies en los pedales, no corrections, y cuándo salía, un plan, eh, un tri, un tri, Trisito Trisito Trisicisto probability Stop Coyota Fhh Estoy chato Jajaja ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está, me metí mucha cadena. Dale, no me salió el flair, weón. Dale, no sé, hermano, es que... Ahí... Un vasplandré, carajo, pincha. Oh, my God. ¡No! Pegué en el cono, weón. Picha, pegué en el cono, weón. Half cap, manual, 180. No me vayas el puro foco de un arco, man. Hace lo más difícil y lo jaga. Me metí mucho en el centro. ¿Sabes qué? Un 80 y un poco hermano y la vuelve. ¿Cómo? Pegué en el parco hermano. ¿Esa era? Oh, my God. No, 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 no. No, 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 no. No, hombre, es que playas. Date el bón, ¿sabes? No, hombre, es que maricón, man. Lo voy a intentar ahí, porque... No, 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 no. No, 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 JSON. Ahí va, enanos. Tomamos,eleri. Non, esos no, no esos no é 180. Claro, ese no... No es 1080. Bien, les... Tomamos de aquí. Tomamos, que lo hago. Pi. Pi, personally, K. Pi. Me Jumi, ya salió. Y me fue. Barras Barras Por detrás Y a principios gusto ¿Estás listo? Chilling ah Chilling Para darle mano a un cuadrito ahí Con él Por la amistad Para la friendship, papi Hay que intentar Hay que intentar Se salvó el char Que chile Que chile Vamos a ver Molligan Molligan Voy ahí Bonos, ah Parca el bonos Te gracias, ma Especial al bonos ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? Por falta el bonos ¿Qué fue eso? Suave, suave, suave Suave, suave Eso es por eso, todo por mi orgullo Pero madre, qué buena esa pincha Ya ha tenido Molligan Ahora es que ha bajado un milito de Molligan Ceos, te queda el bonos Porque me va a hacer un rato Ah, ok Uy, casi Y la última Y el último intento del chat Lesheto Un minuto de Molligan Que chile No hay cosas Muy miren Muy raro Bien ¿Veis aquí, fly? Sí. ¿Veis aquí? ¿Veis aquí? ¿Veis aquí? ¿Veis? ¿Veis? ¿Cá? ¿Sos de 5? ¿Veis acá, hermano? ¿Cómo? ¿Este de 5? ¿Era de 5? ¿Era de víctima? ¿Era de víctima? ¿Sí, por eso? ¿Veis acá? ¿Veis acá? ¿Pero este es 5? Que no, es 3, 4, es fácil. ¿Ya sale? No, veis acá, 3. Ok, 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 sí, 3, por eso. 3, yo veis acá. ¿Qué es la ecuación, hermano? Yo voy ahí. Y repite a él. Él va a hacer plan 3. ¿Usted no hizo half the panel, verdad? Half the panel 180. ¡No! No! Pa' él. Capique. A ver, es como yo, hermano. Sí, hermano. Qué mamerto, hermano. A ver si yo sigo allá, una letra de mamar por una estupidez, hermano. Voy a sacar los previews. Sí, voy a sacar los previews, hermano. Ah, cantado, haz el Capcrampi. No, haz el Capcrampi. No, haz el Capcrampi. ¿Cómo sales? Callate, carepita. Es el Capcrampi. Este mamá no ayuda ni para el prensa. El Capcrampi. Lo agarro de nuevo. Lo agarro hacia Acho pero lo agarro de nuevo. Ahí de nuevo. Sí, 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 sí. Voy a pedirlo con la amistad. jaja oh my god me acabo entere me acabo entere yo 3 yo 7 una hora con los crances que no me cuadran y no me giro al centro entonces estamos malos asi como el chesco no te lo caes si quieres te hace como una pereza mala no porque hay que intentarlo no me bajas ma aniel lo ha caido esa pica nos fulmino a todos trae el papel trae trae jaja 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 rica 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 vamos a matar tais que dicen todos nos cae bueno es que yo no se cesare esa barra aqui queda una opcion me mata me mata me mata ¿Para el Highlighter? ¿Para el Highlander o al Jalisco? ¡Para el Landofe! ¡Para el Landofe! Le ponemos un Oppos 180, full cap, normal ¡Pero la vista que hay! ¿Que el Highlighter? ¡Para el Landofe! ¡Que Solutions! ¡Para el Highlighter! ¡Que Chide! ¡Que Chide! Mira! ¡Que Chide! ¡Que Chide! ¡Que Chide! ¡Que Chide! Claro, están complicados Blay La verdad es que siento que me voy a ir como una tostera Cuidado, cuidado Mucho de gracia, gente Me cae en bonos Me cae en bonos ¿Tú sabes que fue la vara? Se chocó Este mano matiza Bueno, no sé, no es como de nunca No sé, no sé, no sé No sé, no sé ¡Oh! 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 ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Prior! ¡Prior! Tiene opus, tiene buque Se puede salir mal La sombra ¡Mario, los limites son mentales, güey! ¡Sí! ¡Así es! ¡Mario, un exótico para más! Un exótico ya para... Un péndulo ¡Uff! ¡Yo sé que eso se lo cae! Sí, pero ahí todo va a decir ¡Esto! ¡No! 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 Este legítimo gol gana El que saque ese truco gana ¡Es! Es ese mismo ¡No! 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 ¡No crees! ¡No crees! ¡Pero! ¡No! ¡Una puta! ¡Pelto un paro! ¡Pelto un paro! ¡Tenemos el tento, man! ¡Vamos! ¡Gantela ahorita, deigo! ¡Namos que dices! ¡Ay, jodita! ¡Klut, klut! ¡No! ¡No! ¡Pelto un paro! ¡Pelto un paro! ¡Pelto un paro! ¡No! 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 ¡Yo pensé que aquí se iba a acabar la vano! ¡Tiempo extra! ¡Made! ¡Un minuto extra ahí, partido! ¡No sé qué darle para que ese juta! ¡No puede hacer! ¡Ven a él! ¡Uno! ¡Anemia! ¡Dos! ¡Ese juta lo hace! ¡Pero a su playa le cuesta! ¡Y a mí también, guavos! ¡Bien por eso! ¡Eso es la gracia! ¡Si yo me concentro, si lo saco! ¡Eso es la vale! ¡Yo no quiero que me concentre! ¡Bicho! ¡Va a tirar un premio playa! ¡El, el, el, el! ¡La vez que la tiraron fue el premio amado! ¡Vamos a Alemane! ¡Pulka! ¡Pulka! ¡Playo! ¡En serio! ¡No! ¡Mareme, ¡remaran las patas! ¡Mareme! ¡Ahora no pasa no! ¡Es real! ¡Prépérense! ¡Papárense porque ahora sí me voy a tirar fuerte! ¡Sí! ¡Ya que... ¡Tirele! ¡Ahora sí me pasa! ¡Ahora sí me pasa, no! ¡Ahora sí acaba! ¡Ahora sí, piendo perdón, ya! ¡Ja! ¡Playo! ¡Playo! ¡Nomare! que nos van a ir una maniobra clásica el mauchan fue un placer haber intentado jugar con mauch humildemente si yo no ponía algo me quemaba es que ustedes pueden ver que empezamos con nuestro video ahí está ahí va vamos rápido voy muy lento si el pichado así lo saca ahora es que hay el bónus ahí no muertos oh ay playa caras imposible yo no finalizaba la etapa yo finalizaba una etapa en la vida yo sabía que me voy a ganar en flat pero vealo si cruz ahí está campeón en flat indiscutiblemente nada que hacer nada que hacer yo sé que no tiró no 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 el no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!